¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos, Arte e Inteligencia Emocional. Yo soy Pilar Cuellar, psicóloga infantil y juvenil y como todas las cápsulas hoy venimos a divertirnos y a pasarlas muy bien y aprender sobre las emociones y fortalecer la inteligencia emocional. ¡Pero tenemos que invitar a algunos amigos! ¡Sí! ¡Llamémonos! ¡Laura la rana! ¡Sofie el conejo! ¡Tomás el lobo! ¡Chicos! ¡Qué rico que estén aquí para que podamos conversar con los niños de esta emoción! ¡Excelente! Ahora que están todos aquí, ¿quieren saber, chicos? ¡Primero, saluda a los amigos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Qué rico verlos! ¡Vamos a divertirlos mucho hoy! ¡Sí! ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Claro que sí! Y entonces, chicos, ¿están preparados para darles vistas sobre esta emoción? ¡Sí! Bueno, la emoción de la que les vamos a hablar hoy y vamos a aprender es una emoción que hace que el tiempo se vuelva. ¡Lento, lentito! Sentimos que el tiempo pasa lento y como que estamos insistentemente preguntándole a mamá y papá, ¿qué hora es? ¡Ya es hora de comer! ¡Ya vamos a salir! ¡Vamos a hacer tal cosa! ¡Ya llegamos! ¡Insistente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé cuál es esa emoción! ¡Ya la sabes, Laura! ¿Nos quieres contar? ¡Eh! ¡Pero no estoy muy segura! ¡Danos más pistas! Bueno, esta emoción a veces nos hace sentir como un poco de fastidio y como un poco de cansancio también. ¡Ah! ¿Y tú decías que hace que el tiempo se ponga lento? ¡Así es! ¡Lento! ¡Pasa reloj! ¡Cloc! 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 ¡Y no se queda mirando el reloj! ¡Cloc! ¡Cloc! ¡Sí! ¿Ya saben? ¡Ay! ¡Ya sé cuál es esa emoción! ¡Yo creo que es el aburrimiento! ¡Muy bien, Sofi! ¡Eh! Así es. Hoy vamos a hablar del aburrimiento. ¿La han sentido últimamente? ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡La hemos sentido! ¿Y nos quieren contar un poco cuándo la han sentido? ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Ah! Esta semana he estado muy aburrido porque, ¿no? Estamos todo el tiempo en la casa y nos hace falta salir al parque. ¡Ay, sí, chicos! ¡Todos estamos muy aburridos en casa! ¡Sí! ¡Y quisiera salir y ver a mis amigos! ¡Volver al colegio! ¡Y me siento aburrido! ¡Yo también! ¡Y quiero jugar con... y ver a mi abuelita! ¡Ir a ver a los tatas! ¡Ay, chicos! ¡Ese aburrimiento también puede ser producto de que estamos haciendo lo mismo siempre! A mí me pasa cuando viajamos en auto. Bueno, antes del coronavirus salíamos de viaje y se hacía largo el camino. Sí, nos pasa mucho cuando estamos de viaje que sentimos que todo se hace lento, lento, lento. ¡Ay, también! ¡Cuándo vamos de compras con papá o mamá! ¡Se hace eterna las filas! ¡Ay, odio las filas! ¡Yo también las odio! ¡Laurita no son los únicos! ¿Y qué hacen para lidiar con el aburrimiento? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen cuando están aburridos? ¡Ay, mira! Yo lo que hago es que me pongo a jugar con mi Lego. ¡Me encanta armar y construir cosas! Y... y bueno, y busco cosas que hacer. ¡Ay, a mí me gusta! No sé, ir y buscar en la biblioteca cuentos. ¡Me encanta! ¡Ay, a ti, Sophie! ¿Qué te gusta? ¡Ay, a mí, a mí! Yo cuando estoy aburrida me pongo a ver tele, pongo alguna película, pero a veces mis papás me dicen que no vea tanta tele, que se me van a poner los ojos cuadrados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo así que se te van a poner los ojos cuadrados? ¡Ay, es una expresión que dicen! ¡Es una forma divertida de decir que estoy viendo mucha tele! ¡Ah, ya entiendo! Sí, pasa así. Y... y a veces... ¿Les ha pasado que cuando están mucho tiempo viendo tele también se aburren? ¡Ay, yo no me aburro de ver tele! En realidad me encanta y tantas cosas entretenidas. O de jugar con la tablet y las cosas esas. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Tomás, que a veces las pantallas, la tablet, televisor, hace que nuestra creatividad no se desarrolle. ¿Pero saben que sí nos ayuda a desarrollar la creatividad? El aburrimiento, chicos. Ustedes que están allá. El aburrimiento es el mejor amigo de la creatividad. Porque si todo el tiempo estamos... ¡Mamá, préstame el teléfono! ¡Mamá, pásame el celular! ¡Mamá, puedo prender el computador y jugar! ¿Adivinen qué? La creatividad se va para otro lugar. La creatividad no se activa. Así que el aburrimiento es el mejor amigo de... ¡La creatividad! ¡Sí! Así es, chicos. Y por eso hoy les quiero mostrar un cuento espectacular, muy lindo, con unos personajes que les voy a mostrar antes de contarles el cuento. Este cuento se llama Qué Aburrido. Y yo los voy a invitar para que ustedes también y ustedes, chicos, Sophie, construyan estos títeres, que también si los hacen más chiquitos pueden ser finger, títeres de dedo. Y aquí tenemos a nuestro personaje. Él es la papa y se aburre todo el tiempo. ¡Qué aburrido! ¡Van a escuchar qué dice todo el tiempo! ¡Qué aburrido! Y ella es la protagonista del cuento. No tiene nombre, pero les parece si la llamamos... ¿Cata? ¡Ella es Cata! Y ella está... se encuentra con una papa y quiere... está aburrida y quiere contarle todas las cosas que pueden hacer los niños con su imaginación. Porque gracias al aburrimiento, ella tiene muchas ideas. Y al final del cuento llega este personaje, el flamenco, y le da una lección a la papa. Pero eso es una sorpresa. Así que, chicos, los invito a que vean el cuento y que al final puedan descargar la ficha para tener estas imágenes, colorearlas y jugar con muchas otras actividades. ¡Nos vemos en un rato! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Un cuento escrito por Michael Ian Black, ilustrado por Debbie Ripard hoy. ¡Estoy aburrida! ¡Aburrida! ¡Bah! ¡Estoy muy aburrida! ¡Oh! ¡Una papa! ¿Una papa? ¿Qué se supone que puedo hacer con una papa? ¡Aush! ¡Cabeza! La papa responde. ¡Estoy aburrido! ¿Quieres hacer algo? ¡Está bien! ¿Qué te gustaría hacer? ¡No sé! ¡A mí me gustan los flamencos! ¡Aquí no hay flamencos! ¡Oh! ¡Qué decepción! ¡Estoy aburrido! ¿Cómo se puede aburrir una papa? ¡Yo pienso que los niños son aburridos! ¿Qué estás hablando? ¡Los niños somos divertidos! Podemos hacer volteretas. ¡Aburrido! Podemos saltar. ¡Aburrido! Dar vueltas en círculos hasta quedar mareada. ¡Aburrido! Los niños podemos jugar a muchos juegos. Podemos hacer como ninja y caminar con las manos. ¡Aburrido! 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 ¿Qué cosas puedes hacer? Los niños podemos imaginar muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas te gusta hacer? ¡Mira! ¡Como esto! ¡Ahora soy una bailarina famosa! ¡Aburrido! ¡Mira! ¡Ahora soy un domador de leones y estoy con el león más feroz del mundo! ¡Aburrido! Y ahora imagino que soy una princesa y tengo un castillo donde hay unicornios, dragones y muchas cosas más. ¡Aburrido! Los niños podemos balancearnos. ¡Aburrido! Podemos saltar. ¡Aburrido! Y podemos volar. ¡Aburrido! Los niños podemos hacer de todo. ¡Mira! Imagino que estoy escalando una montaña. ¡Aburrido! Imagino que estoy cocinando y te encierro. ¡Aburrido! Imagino que canto. ¡Aburrido! Imagino que soy un pirata. ¡Aburrido! 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 Dice la niña. ¡Aburrido! Dice la papa. ¡Cómo puedes pensar que todo lo que hacemos los niños es aburrido! Los niños pueden hacer cosas increíbles con su imaginación e ir a cualquier lugar con solo pensarlo. Prefiero mil veces ser un niño que una papa. ¡Ja! ¡Me voy! Dice la papa. ¡Oh! ¡Encontré un flamenco! ¡Ahora sí podré divertirme! El flamenco le responde. ¡Estoy aburrido! ¡Fin! ¡Qué aburrido! Es un cuento escrito por Michael Ian. Ilustraciones por Debbie Ripper. Narrado por Pilar Cuellar. Espero les guste y lo disfruten. ¡Volvimos! ¿Cómo les pareció el cuento? ¡Ah! ¿Qué le pasó a la niña? Estaba desesperada con esa papa. ¡Ay, sí! Estaba desesperada porque esa papa no le gustaba nada. Todo le aburría. ¡Ay, qué desespero! ¿Cierto? ¡Aburrido! ¡Papá! ¡Papá! ¡No te gusta nada! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla con él! ¡Hola, papá! ¡Mira! ¡Nosotros los niños podemos divertirnos con muchas cosas! ¡Sí! ¡Así como le pasó a tu amiguita! ¡Claro! ¡Ay! ¡Mira! Yo estaba desesperada porque a esa papa no le gusta nada. ¡Ay! ¡Me imagino! ¡Uy, no! ¡Pero nosotros podemos inventar juegos! ¡Exactamente! ¡Así como lo inventó nuestro personaje! ¿Y ella qué hizo? Ella inventó que bailaba porque gracias a la imaginación y la fantasía puede pasar muchas cosas y pueden pasar horas y divertirnos. ¿Y saben qué es lo mejor, chicos? Que cuando creamos cosas nuevas, nuestro cerebro se ilumina y se fortalece para que trabajemos nuestro pensamiento y seamos mucho más inteligentes, creativos y desarrollemos como mayor podamos la inteligencia emocional. ¡Así es! ¡Eh! ¡Pero antes quiero invitarlos! Además, aquí hagamos una actividad que nos puede gustar mucho. Y este es el frasco del aburrimiento. ¡Así es! El frasco del aburrimiento es una actividad que vamos a hacer... Yo les voy a mostrar el que yo hice. ¡Miren qué lindo! Se llama el frasco del aburrimiento. Y yo aquí adentro tengo unos papelitos en donde tengo muchas actividades para hacer cuando estemos aburridos. ¿Y en qué consiste la actividad del frasco del aburrimiento? ¿Quieren saber, chicos? Cuando ustedes estén aburridos y no sepan qué hacer, pueden escribir en un papelito todas las cosas que les gusta hacer cuando estén aburridos. Ustedes escriben en este papelito. No sé. Cuando esté aburrido, quiero dibujar. Quiero hacer una sopa de letras. Quiero hacer un puzzle. Quiero lo que haces tú también. Jugar al Lego. ¿Me quieren dar algunas ideas? ¡Saltar el lazo! ¡Hay que hacer actividad física! ¡Uy, así es! ¿Y tú nos quieres dar una propuesta, Laura? Mira, yo creo que colorear, hacer manualidades, con material reciclado. ¡Ay, sí! Yo tengo muchas ideas para darles. Pero primero, ustedes escriban sus ideas, elijan un frasco y las van introduciendo. ¿Cierto, Sophie? ¡Sí! Hay muchas cosas que podemos hacer, como ir a recolectar piedras, florecitas y hacer manualidades. ¡Ay, qué increíble! A mí me encanta. Pero bueno, si a ustedes no se les ocurren muchas ideas, yo les voy a ofrecer algunas con el imprimible de esta actividad. Y aquí les muestro. Este es el frasco. El frasco de... Una opción de frasco. Y aquí les voy a dar muchas ideas con imágenes de todas las cosas que pueden hacer. Y que a lo mejor, si se animan, pueden escribirlas allá adentro. Son casi siete hojas de puras actividades. Miren, como pueden ver, hacer títeres, hacer casitas con cartón de cajas, pintar mandalas y acá una gran lista de actividades. Entonces, en esta imprimible, ustedes van a poder ver y hacer muchas actividades para combatir el aburrimiento. Así es. Y antes que terminemos, quiero contarles a los papás que el aburrimiento es la mejor manera en que los niños se conecten con su pasión. ¿Cómo así, tía Pili? Así es. Cuando nosotros estamos aburridos, le damos un espacio a la conexión con nuestras emociones. A que podamos darnos cuenta qué es lo que nos gusta. Entonces, este es un espacio donde le podemos dar a los niños la oportunidad de que reconozcan aquello que más les gusta hacer. ¡Ay sí! A mí me pasa que cuando estoy aburrida, yo quiero hacer cosas que me hacen sentir muy feliz. Pero, claro, sí, sí me quitan el celular porque cuando estoy con el celular solo quiero estar con el celular y después me enojo porque me quitan el celular. ¡Ay sí, chicos! Ya les pasa que se enojan cuando me quitan el celular. Es porque el celular estimula cosas en nuestro cerebro que hace que queramos más, 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 más y más. Pero la creatividad, las manualidades y el arte, leer cuentos, jugar con Lego, no estimula nuestro cerebro para que seamos inteligentes, muy fuertes. Entonces, también le quiero decir a los papás que cuando los niños están aburridos, ustedes les dan espacio para que ellos decidan. ¡Ay sí! Creo que hacer el frasco de la calma va a ayudar a que yo pueda decidir qué hacer. Porque saco el papelito y me invento alguna actividad para saber qué hacer con el aburrimiento. Así es, Tomás. Y bueno, ya para finalizar, siéntense aquí que les voy a mostrar algo a los papás. Y es qué y a los niños. ¡Chicos! ¡Ay! Tengo unas actividades que les va a encantar porque este cuento, qué aburrido, tiene muchas actividades. Miren, como ya les mostré los títeres, este es el ejemplo de los títeres de dedos. Aquí están los imprimibles. Aquí hay una actividad para que ustedes dibujen con la cara de la papa aburrida. ¿Qué les gustaría hacer cuando estén aburridos? Acá hay una imagen en donde ustedes van a completar una historia que se puedan inventar con esa imagen. Con esta otra imagen hacer otra historia. Y miren esta actividad tan entretenida que les tengo. Con esta imagen van a aprender a dibujar un garabato y hacer a nuestra amiga Catalina. Nosotros la bautizamos así. Así que chicos, con esto hemos terminado una nueva cápsula de juegos, arte e inteligencia emocional. No se olviden seguirme en Facebook, Instagram y canal de YouTube. Psicóloga Pilar Cuellar. Los espero y por favor denle me gusta a este video y compártanlo con todas las personas que les pueda servir. Adiós, nos vemos hasta un próximo capítulo.